Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos Agradezco tu visita, no olvides al final darle like Esperando que la información haya sido de mucha utilidad Voy a compartirles el tutorial de secundaria en línea Para lo cual ustedes van a darle click a este enlace, a este icono Consultar y automáticamente les va a aparecer este tutorial Yo ya lo tengo descargado, por lo tanto voy a mostrárselos Valoración diagnóstica inicial ciclo escolar 2023-2024 Tutorial de secundaria en línea Voy a omitir la cuestión de la introducción ya que en videos anteriores ya lo comenté Las fechas de aplicación son las mismas que están las de preescolar y las de primaria Pueden ingresar en cualquiera de estos cuatro navegadores Las indicaciones generales No existe un límite de tiempo para resolver el diagnóstico En caso de perder su conexión a internet Podrán ingresar nuevamente y la plataforma automáticamente guardará el avance Aún cuando no se termine Vamos a ingresar a esta liga Diagnóstico.educacionchiapas.gob.mx-login La cual se los voy a mostrar Aquí está Es esta y aquí es donde vamos a colocar el nombre de usuario Que es el CUR con minúsculas Y para la contraseña las cuatro primeras letras Y los seis números de la CUR, todo en minúsculas Al ingresar a la página observarán lo siguiente Le damos clic Ingresar al enlace de su grado Entrar al diagnóstico inicial Le damos clic Botón de inicio para comenzar Le damos clic Y aquí van a aparecer Las preguntas Y las posibles respuestas Y de este lado El total de reactivos a resolver Después de que contestemos La primera pregunta Le damos clic a página siguiente Y nos va a redireccionar Aquí estoy en la pregunta número 25 Y aquí se observa Las 24 que ya contesté Terminando la 25 Le doy terminar intento Se muestra un resumen de las preguntas Los cuadros en color gris Indica que fueron respondidas Enviar todo Y terminar Si yo quiero revisar mis resultados Voy a la liga Diagnóstico.ineval.mx Diagonalineval-resultados Diagonal Y automáticamente Voy a la pestaña Donde dice calificaciones Y puedo revisar Ahorita les muestro Donde está este enlace Y aquí está Pongo mi curve Y ya puedo revisarlos Finalmente Para salir de la plataforma Vamos a cerrar la sesión Voy hacia la parte superior Derecha Le doy clic Al pequeño triángulo Y clic En salir Derivado de la implementación Del marco curricular común En educación básica No se aplicará En primer grado De secundaria La valoración Diagnóstica inicial Ciclo 2023-2024 En la descripción del video Les dejaré los enlaces Para que ustedes Puedan ingresar A las distintas plataformas Las cuales les mostré Hace un momento No te olvides compartir Y nos vemos En otra edición En la descripción del video